Así que vamos a la pista con el hombre acordeón, Lupe Valerio Marengue de la última mola, para mí seré lo más profundo Quédeme ser listo ahora, porque tal será la final del mundo Porque tal será la final del mundo Señores, en este momento, me voy a llamar a Dios Porque dices, ay maldita hora, yo le voy a joven, hoy se enamoró Yo le voy a joven, hoy se enamoró Ven, dime a mí, que ya me voy Dame la mano, adiós mi amor Oh la la, yo la la, oh la la, oh la la, oh la la, hey, oh la la Bien, Juitico 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 Bien, Juitico